Gran noticia para los jóvenes del Atlántico, hoy se ha sancionado la ordenanza que presta o que servirá para darle un subsidio de transporte a los jóvenes universitarios en carreras técnicas, tecnológicas o completas de tal forma que gracias a ellos, a su liderazgo, a su perseverancia, a su lucha y por supuesto al apoyo decidido de nuestra asamblea, que por cierto tenemos un presidente joven que todo el tiempo apoyaron de manera decidida esta iniciativa, hoy es una realidad. El paso a seguir será la reglamentación que se realizará directamente con nuestros jóvenes que son los que conocen realmente las necesidades de los estudiantes, son los que viven en los municipios y con ello sacaremos lo antes posible esta reglamentación para comenzar enseguida el subsidio de este transporte. Gracias a nuestros jóvenes y gracias a la asamblea, gracias a nuestros jóvenes y gracias a la asamblea departamental. ¡Aplausos para los jóvenes! Hoy lo saluda el diputado Santiago Arias, ponente de este importante proyecto que busca brindarle un subsidio de transporte a los estudiantes de universidades. De las universidades del departamento del Atlántico, nuestros estudiantes desde el municipio más remoto hasta los más cercanos van a tener la posibilidad de contar con este subsidio de transporte. A partir de ahora, nuestra gobernadora se ha comprometido en que en este próximo semestre ya estará reglamentado por consiguiente. Los diputados vamos a estar aquí atentos a que se den. Huelfre Mendoza, presidente de la asamblea del Atlántico. El día de hoy aprobamos por unanimidad una importante iniciativa que va a beneficiar a todos los jóvenes del departamento del Atlántico. Más de 12.000 jóvenes se van a beneficiar directamente, así como sus familias, en esta ordenanza que es aprobada por la asamblea, que consiste en un subsidio para el transporte de los jóvenes atlanticenses. Agradecemos a la gobernadora del departamento del Atlántico, quien de manera ágil llegó al recinto de la asamblea para sancionar esta importante iniciativa que va a beneficiar a estos jóvenes y a sus familias. Esto va a incidir en que los jóvenes no deserten de la educación superior. Va a permitir que ellos puedan solventar unos gastos, dejar de preocuparse y dejar de ir a las universidades, dejar sus estudios por un tema económico. Muchas gracias a la gobernación del departamento del Atlántico por esta iniciativa que además fue importante y fue una reacción rápida para la salsa en los precios del transporte en el departamento del Atlántico. Mi nombre es Lucas Mauri, soy del municipio de Puerto Colombia. Actualmente soy el presidente de la Plataforma Departamental de Juventudes Atlánticos. Y bueno, el día de hoy estamos aquí en la Asamblea Departamental, en donde fue el último debate sobre el proyecto de ordenanza del subsidio de transporte para jóvenes universitarios del departamento. Fue un trabajo articulado entre el subsistema de participación que lo conforma la Plataforma Departamental y el Consejo Departamental, en donde se alzaron las voces de los jóvenes del departamento que necesitaban un subsidio de transporte para poder llegar a las universidades y a las entidades de educación superior. Esto se llevó primeramente a las comisiones de concertación y decisión, luego a los consejos de política social. La gobernación nos escuchó y se llevó después radicado el proyecto a la Asamblea, en donde hoy nos encontramos. Fue el último debate y los diputados de la Asamblea Departamental le dijeron sí a este proyecto. Entonces, un avance, un triunfo más para los jóvenes del departamento, ya que con este subsidio de transporte están beneficiando a los 12.000 o más de 12.000 jóvenes universitarios de este departamento. Mi nombre es Isabela Bolaño Charri, soy consejera departamental de Juventud y este es un logro para nuestros jóvenes que a través de mesas de trabajo, de la Asamblea Departamental de Juventud, de las comisiones de trabajo estratégicas, logramos radicar el proyecto de ordenanza y no, pues muy felices y contentos por esta gran oportunidad que se le va a brindar a nuestros jóvenes. Los jóvenes del departamento del Atlántico se trasladan desde los municipios más alejados y los más cercanos a las universidades que quedan en la ciudad de Barranquilla. Jóvenes que pagan hasta 40.000 pesos diarios, ¿es tan necesario este proyecto? Porque esos chicos de pronto no cuentan con las oportunidades para pagar o costearse este transporte. Seguidamente concedo el uso de la palabra al diputado Santiago Miguel Arias con este importante y que confiamos y sabemos que será así, de que ese comité que se conforma a través de esta ordenanza va a llegar. El día de ellos es limitado y que muchas veces con un transporte pueden dejar de estudiar. Nuestros jóvenes hoy pueden salir tranquilos de sus casas sabiendo que muy pronto, porque sé que es un compromiso suyo. Toda esta problemática en base al transporte para llegar a la Universidad de Barranquilla de Barranquilla, entonces quiero decirles a ustedes que esto nace. A la pose de más de 12.000 jóvenes que se dirigen desde los municipios más alejados y más cercano de todo el departamento del Atlántico, hacia las universidades. 100% un triunfo de los pobres, pero también si no hubiera sido por el decidido apoyo de nuestros diputados del Atlántico, hoy esta operanza no fuera una realidad, un progreso y de su desarrollo. Nuevamente, gracias, y aquí nos van a tener siempre hasta el 31 de diciembre. En esta ordenanza, procederemos, señora gobernadora, a sancionar la ordenanza para el subsidio de esta corte de los jóvenes. Habrá un espacio para un registro fotográfico de los jóvenes con la gobernadora del departamento y los...